Yo creo que lo más importante ha sido el trabajo que se ha hecho, primero con los alumnos. Creo que nuestros alumnos hoy día se sienten orgullosos y contentos de estar en la facultad. En segundo lugar, con nuestros funcionarios. Creo que son parte muy importante, los cuales hoy día están con la camiseta puesta y luchando junto con nosotros para que nuestra facultad esté cada vez mejor. Y por supuesto, el trabajo que han hecho los académicos y que han hecho quienes me acompañan en este decanato, porque esto no es una labor que puede hacer una sola persona, sino que es algo que lo tienen que hacer todos. La esperanza es que podamos acreditar todas nuestras carreras y lo que planteé al final. O sea, yo creo que esta facultad merece tener un nuevo edificio y tener su edificio institucional como facultad de ciencias médicas. Queremos tener dos áreas muy importantes. Una que es la participación activa, democrática, de todos los estamentos que conforman la escuela de medicina. Y lo otro, vamos a intentar que hayan aires de renovación y de participación de la cultura y el arte en la escuela. Así que tenemos algunos sueños, algunos proyectos que ojalá se concreten para que la escuela no solo se aboque a la ciencia de la medicina, sino también al arte de la medicina. Y lo otro importante es tratar de consolidar lo que es la educación continua de nuestros egresados. Una vez que el médico finaliza su programa de postítulo, él necesita reactivar sus conocimientos. Y ahí es donde nosotros como dirección de posgrado queremos estar presentes ofreciendo diplomados, si podemos magíster, ¿cierto? Y en algún momento llegar a generar doctorado. ¡Gracias!